bueno amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo acá estamos en la preparación echación de tamales jaja vayan como te sentís vos tenés este año pañales y tamales me siento muy contento muy feliz el año pasado fue sabroso rico pues rico sabroso y de sufrimiento pero ahora está más mejor porque ahora todo tranquilo todo bonito con bendiciones empezamos el año el trapo de cocina es que todos lo quieren a la mano nos inventamos lo que sea es que hoy fue un día de de trabajación fuerte no salimos de casa pero trabajamos ya a medio diente bye ya tranquilo muchas de verdad si de verdad el bryan en el video te voy a decir si ya te vemos el que le daba la yaqui dice la yaqui y no me paga no me lo tengo adientes tú sabes me lo haces yo estaba bien pero y por eso agente como yo ya no la vi jajajajaja ya que como todo jajajajajaja no es una loción que le pide yo ya se la voy a pagar jajajajajaja apres lo voy a decir que te lo des cuenta jajajajajaja que lo des cuenta vaya fey el pedía la autorización borreca ya que hombre voy a pagar como no 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 se está mal pache como que recae poquita masa para sumerlos y se me llevan los salitas de la concia los skites si mis skites cargas con zapatos andaba ¿no cargaba zapatos? bien pero o sea porque como estoy trabajando y hay me puso la vi pero que anda bien limpia dice no aqui en frente el en el live y me lava la piedra da vuelta no eres bien es la mía dame ay no seas así lo que pasa es que ella se sentaba así lavando lo que pasa es que estaba mucho calor ya va a dar más no lo que pasa es que estaba en el chorro y por apagarlo yo lo encendí de paso pensó ella que yo tenía calor y me quería agujar el equipo ahí vamos a vender a tu padre a como? a cinco? o cinco para poder cancelar unas deudas guayabas anda a vender a que tal? voy a cancelar mi deuda con cosas niñas ah pues si que van a hacer? ahorita ir a buscar un plato y sentarnos un plato no placo pero el francés no a mi no me gusta el francés, lo gusta a ustedes el francés el francés no me gusta el francés no me gusta de chile alguien carga vueltos mío o a nadie? voy a limpiar la mesa con su permiso miren ustedes que ustedes miren si tengo fiesta y me compro uno miren que belleza de coca está con hielito buenos días sonriente, mira que yo la coca si tía va a comer todavía? a ver que horas son pero lo bueno que usted se va ya lleva tamales para loncho si esta es la buena que horas son? 25 para las 6 tía más tarde llega usted se va a las 4 mañana por la iglesia? no importa que hay a las 7 eso es misa bueno, esto es comida no hay así alegales ponerlos en su lugar ese es gris dani de pollo supuestamente bueno entonces vamos a empezar a servir a comer los tamales esta rico yo también compre bueno me asusté o sea no tiene pollo pero esta rico pero esto vale 5 el color bien calidad no los platos para ayudar a ganar a comer este pay pay leo que me da rida que se pone a hablar conmigo habla 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 el fin de semana el fin de semana mucha que calidad si van familia en amigos en grupo confianza para ayudar a mi mamá y tres la mesona porque en esa mesita no vamos a caber mi mamá estaba lavando la mesa si yo me animamos a la mesa si cuto cuto bueno muchachas cada quien agarre su tamal dicen por lo que veo yo vengo a ayudar a quitarle la hoja para todos si yo estaba sirviendo para todos para todos ahí viene la otra mesa yo me voy a ayudar a pelar el tamal y a la gente no no jajaja vieron que cuando yo estudié DPI si se llama DPI desarrollo desarrollo promocional internacional cajate solo desarrollo público inmediato para los hambrientos quiero un tamal que significa DPI quiero un tamal por favor quiero un tamal desarrollo personal 5 quiero un tamal personal independiente jajaja desarrollo personal wow yo como tengo hambre me voy a comer 2 mi tía estaba bailando estaba su pata ahí y esto saluda a quien a Brian a Brian cumplis cumplis aquí cumplimos me hicieron cumplir no ya estamos cabales ustedes pero miren pues a ver diga el agua el yumbo mira mi blanco yo creo que así tía yo voy a agarrar de ultimo no se preocupe y ahí todos comiendo bien aquí están ajá el otro día la chata me ofreció tamal ajá la mujer de la alcoza es su mujer creo ya ajá tu prima bueno unos faches bien ricos de que comer mi tía tiene dos tamales tapados mi tía tiene dos tamales tapados mi tía tiene dos tamales tapados ah porque tengo hambre me tomo una se enfrilla el otro tengo un embrajal que ya no aguantaba jajajaja ustedes jalen sus sillas sus bancos siéntense en las nubes para que se puedan sentar así sin miedo coman convivan leonel buenas esta leonel esta leonel ya 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 están cabales no se guarda un panito bueno agarren ¿esa es la de la dana? la dana la dana la dana la dana la otra la otra ¿cómo se llama? gabriela nombre de dios fue el de diosito y entonces el de freddy la mirla ya de ultimo no tengan pena yo me lo sirvo ¿y mi mama? es yo creo que ya se cansó ella se fue a acostar a la masa ella se cansó sí ya se cansó mi mamá ya está durmiendo buenas está Leo ahí si me voltea Leo come café con pan Leo come café con pan está la masa blanca para que no se le enfríe ese tamalo tiene tapas ese es verdadero tamalo pero no me lo puedo comer porque no me voy a comer porque mi mamá vení Leo Brian que se siente pagar tamales fue bonito porque todos estamos compartiendo mira la felicidad a él le tocó y tenía que dar los tamales ahí arriba pues ya verá que no pero es que hay que compartir luego vení vamos a comer no se va con nadie no no se va con nadie no se va con nadie siente ese tipo que yo soy por ahí y se sienta doña Raquel ya está bueno todo el tamales en el suelo les voy a poner con alguien y no tomalas no 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 por hoy yo que las pusieran ahí si estuvieran con sillas y buscan las manos con las orejas a para que se ponen allá que se lo se los tiraron a la hora le olvida que está en la palacana acá ahí están en la palacana los gas pues ahí pese el pie ya lo ven ojalá un blog ahí hay un blog en el suelo así ven ahí adentro ahí están los están las las sillas vas a traer sin miedo hombre yo sé que quiere pero se hace la de rogar el novio te digo está rico no me compras pues no puede usted no es nada corte no yo soy ordoña si pasó hola si quiere que comas pan y si nosotros no cortes como está mal remócalo y conmigo es para que sí a la rampa llega ha sido hombre te coma pan y tamal jaja bueno amigos con esto nos vamos a despedir del vídeo que están comentando por acá que no escucho de coche y están los todos los que son de coche que son de huesito bueno amigos nos vemos hasta la próxima con leo comiendo café con pan 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 amigos saludos a todos